Se viene Jory Lazarte y Noelia Marzol, Música Maestro, a ver si meten un gran merengue, Música Maestro, ¡vamos! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno! Tranquiliza, mami ¡Ae! ¡Otra vez el mismo calor! ¡Uuuh! ¡Otra vez el mismo calor! ¡Me quemo! ¡Otra vez el mismo calor! ¡Echame agua! ¡Otra vez el mismo calor! ¡Que me estoy quemando! ¡Otra vez el mismo calor! ¡Uuuh! ¡Otra vez el mismo calor! ¡Y todo el mundo sacándose la remedita! ¡Porque este calor no lo aguanta nadie! Yo la conozco a la Cata y la Cata no es que está loca, la Cata no duerme, la Cata no duerme porque se acuesta, no se acuesta a las 5 y te empieza a mandar qué vestuario, qué música, qué pantallas, qué no sé qué, qué no sé cuánto Yo vi acá una clase, esto fue una clase, una demostración de cómo se hace y de cómo se baila Hubo líneas, hubo... hubo de todo, hubo de todo y todo lo que hicieron lo hicieron excelente Así que, no sé, no puedo decir nada más que eso, es un equipo que es excelente Cata, felicitaciones porque sé que te quemás la cabeza, que no venís con nada copiado, que venís y creás, 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 creás y hace... creo que desde que está el programa vos estás, así que felicitaciones porque siempre traes cosas nuevas Los chicos, sí, obviamente, van de acá a la final directa Señores, el voto, el señor Napi Guindia Puntaje perfecto en el berinque Tremendo 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 Tremendo